Una viborita, larga y finita, se pasea por mi balcón. Tiene en la cabeza una campanita y en la cola un caracol. Todas las mañanas, desde la ventana que yo tengo en mi jardín. En larga y finita, como una bananita, y de nombre yo le puse plim, para barapa, plim, plim.